¿Y sabe quién llegó? Una voz que sigue conquistando corazones Y cómo me duele dejar de amarte Para todos los corazones sufridos, enamorados Así como el tuyo, así como el mío, mi amor Dueña de un estilo único ¡Sí! Flor Chotamita Yajaslizarate Enorgulleciendo a su linda tierra Para Cajamarca Y todo el Perú Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida, tú mi inspiración también Si eres mi vida, tú mi inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Y llegamos con el respaldo de la orquesta Inolvidables de Chota Y la garantía de Infa Producciones Para más corazones Flor Chotanita Y a Hasli Zárate Y que bailen los cajamarquinos En el Perú y el mundo Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Que se vaya, 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 que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me enamoró, me enamoró y a mi cariño destrozó Que se vaya, que se vaya, que se vaya, yo no lo voy a rogar Que se largue, que se largue, que se largue, yo no lo voy a rogar Que se largue, que se largue, yo no lo voy a rogar Y con mucho cariño En memoria Al señor Wilmer Zárate Adelante, adelante Flor Chotanita Siempre con éxitos y triunfos Y esa gran bendición Los amigos de Comercial Andy y Frank Vamos Hermitanio Gamonal Arriba Lajas A gozar yo Bergamonal y esposa Roxana Coronel Y salud, salud Iván Zárate y Alex Vázquez Para que bailes Lady Vázquez en Lajas Con gusto Héctor Vázquez En Lima Así se baila Así se goza Con Flor Chotanita Oiga pero que bonita Como toda cajamarquina Derrochando belleza, encanto y alegría Y esa vueltecita, y esa vueltecita Una movidita y otra movidita Bailando y gozando Al estilo de Flor Chotanita Viajás Viajás Lizárate No hay más Porque no podemos Parar